Amigos y amigas, vamos a ir a la información este 17 de abril 2023. Vamos a ir a una conferencia que dio el coordinador de Morena, Ignacio Mier, donde habla de la reforma al Tribunal Electoral. Vamos a darle un poco de contexto. Hace algunos días, seis partidos estuvieron de acuerdo y firmaron una reforma, un proyecto de reforma que por cierto fue una iniciativa de Acción Nacional y Santiago Krill. Ellos la redactaron. Pues hoy los señores resulta que Santiago Krill levanta sus canicas y dice que ya no va con esa reforma, que ellos fueron las que la elaboraron. Y es que Morena planteó que quedara establecido en esa reforma para que el 10% de las candidaturas de los diputados, de los 500 diputados, fueran asignados a los migrantes, a los discapacitados, a los indígenas y a los señores del LGBT. Pues, ¿qué creen? Santiago Krill no estuvo de acuerdo, levanta sus canicas y se retira. Amigos y amigas, así son de clasistas estos señores. Hoy le está echando la culpa al presidente López Obrador y a Morena. Como siempre, son hipócritas, doble discurso. Vamos a ir a toda esta información, pero antes vamos a ir a una nota de la jornada para que estemos bien informados. Vamos a ir a esa nota. Retira Acción Nacional Apoyo a Elaboración de Iniciativas Sobre el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados reculó y decidió salirse de acuerdo de la reforma a la Constitución que busca acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no coincidir en que se mantengan las acciones afirmativas de género y minorías étnicas. Por eso se retira Acción Nacional, por eso se retira Santiago Krill. Claramente aquí dice, por no coincidir en que se mantengan las acciones afirmativas de género y minorías étnicas. Y es que Morena propuso que quedara establecido que, de los 500 diputados, el 10% fuera por estas étnicas o minorías. Entre ellas ya dijimos que están, amigos y amigas, los señores del LGBT. Pues así están las cosas. Vamos a seguir con la información. La decisión le fue comunicada al coordinador de Morena, Ignacio Mier. Y como parte de la disputa, el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente Salas, dijo esta mañana que quien pidió incorporar la medida para que el tribunal no conozca las impugnaciones de derechos políticos electorales de mujeres, personas de la diversidad de indígenas y afroamericanas, fue el partido de Santiago Krill. Así como lo están escuchando. Levantan sus canicas porque no están de acuerdo que se le asignen diputados a los indígenas, a los señores de diversidad diferente, afromexicanos y amigrantes. Por eso se retiran, amigos y amigas. Pero como siempre, los señores tienen un doble discurso y hoy están diciendo que el tribunal electoral no se toca. Así de cínicos son. Quien redactó y elaboró la iniciativa fue el Partido Acción Nacional. Denunció en un tuit. Para Morena, los números del PAN cuenta con 114 diputados. No son estrictamente necesarios para la reforma, porque si bien se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, donde se discuta, apuesta que el PRI y el PRD continúen en el pacto. Lo relevante en estas horas para la bancada guinda es que sus diputados voten en favor de la reforma y en ese escenario continúen los diálogos para ajustar la redacción que no diluya los derechos políticos electorales de las minorías. El diputado Amles García Almaguer Morena dijo que la Acción Nacional no le gustan las acciones afirmativas ni tampoco que las quejas se presenten al tribunal y sean resueltas por los magistrados. Recordó que tres días antes del inicio de la actual legislatura, el tribunal emitió una sentencia que le tiró al panismo la diputación de Óscar Daniel Martínez Terrazas, quien se registró como candidato indígena, sin serlo. Se trata del expediente sub-RG 1410-2021 y acumulado del 28 de agosto del 2021 a partir de una ponencia de la magistrada Yanine Otalora. La sentencia se emitió para revocar la constancia de mayoría a la fórmula encabezada por Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños como suplente, en virtud de que fue desvirtuada la calidad de persona indígena bajo la cual fueron registrados para ocupar una candidatura en el marco de la relación afirmativa. Martínez Terrazas es hermano del dirigente estatal panista en Morelos. En entrevista, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo hoy, ante la incertidumbre de la convocatoria a la Comisión de Puntos Constitucionales, que no ha sido citada a reneudar sus trabajos. No hay acuerdos. No es un dictamen fácil. Moreira dijo que su partido está a favor de que las decisiones de la Cámara de Diputados sean revisadas, pero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por el Tribunal Electoral. Así es, amigos y amigas. Hoy... Así es, amigos y amigas. Hoy está pasando esto. Santiago Krill levanta sus canicas y ya no quiere apoyar la iniciativa que su partido elaboró. ¿Y todo por qué? Porque Morena propuso que quedara establecido que el 10% sea asignado a las pequeñas minorías, a los señores migrantes, a los indígenas, a los discapacitados, a la comunidad LGBT. Pero, ¿qué creen? Acción Nacional no está de acuerdo. Pero sí son buenos para tratar de agandallarse las candidaturas de los indígenas. Y también Morena proponía que en las dirigencias nacionales, exatales, fuera paridad de género. Y es que Acción Nacional tiene 85 años que una mujer no ocupa una dirigencia. Así está Acción Nacional, amigos y amigas. Vamos a ir al video de Santiago Krill para que escuchemos la hipocresía. Hoy dice que el tribunal electoral no se toca. Pero la verdad, ya se las dijimos, ya se las expusimos, que no te engañen. Vamos a ir al video de Santiago Krill. Nuevamente, también se demostró, se evidenció que una cámara abierta a las expresiones críticas de los ciudadanos, de la sociedad, es una cámara que va a tomar buenas decisiones. y entonces el resultado final es un resultado bueno para México y bueno para la vida institucional del país, porque el tribunal electoral no se toca. En esta cámara si prospera la razón, si prospera el diálogo democrático y si prospera la apertura para que se escuche a la sociedad las decisiones siempre van a ser las correctas para México y para la vida institucional del país. Tenemos que ver que recibe como minutas la Junta de Coordinación Política ya dictaminadas por las distintas comisiones una vez que ordene en orden de prioridades y de acuerdo con las decisiones de la propia Junta nos envía un proyecto de agenda para llevar a cabo el registro de cada una de ellas en los distintos días que vamos a sesionar en las próximas seis sesiones y vamos a ver cuáles son esos dictámenes y lo que nos toca como mesa directiva es procesarlos de acuerdo con el orden parlamentario. Así es amigos y amigas ya escuchamos el doble discurso de Santiago Krill como dijo el presidente su doctrina es la hipocresía hoy dice que el tribunal electoral no se toca pero no menciona nada de que no estuvieron de acuerdo que el 10% de los diputados sea accionado a las pequeñas minorías como son los migrantes discapacitados a los indígenas y a la comunidad LGBT amigos y amigas así son de hipócritas hoy el señor Krill levanta sus canicas a pesar de que ellos elaboraron esta propuesta para reformar el tribunal electoral ahora si vamos a ir a la conferencia que dio el coordinador de Morena Ignacio Mier bueno vamos a esperar que acordó el partido de acción nacional nosotros hacemos valer lo que firmamos e incluimos para darle mayor precisión en la una de las reservas que presentó Morena que aun cuando estaba garantizada que el piso mínimo para las acciones afirmativas es la composición actual de la cámara de diputados también se incluyera el senado de la república y la reserva establece que al menos el 10% de las candidaturas es decir de los 500 diputadas y diputados 50 le correspondan a las acciones afirmativas a las 5 reconocidas en este momento tanto por el INE como por el tribunal que son personas con discapacidad migrantes la población indígena la población de diversidad sexual la LGTB y las personas que son afromexicanos y esa fue una diferencia que tuvimos no quería que quedar establecida por eso circuló el dictamen y el otro se refiere a la paridad en las dirigencias los únicos partidos que tienen de manera colegiada su dirigencia es Morena y el partido revolucionario institucional el resto es unipersonal en una composición distinta que no me quiero meter en eso pero nosotros tenemos que quedar establecida en la constitución que las dirigencias de los partidos tienen que garantizarse la paridad por ejemplo el partido de acción nacional desde 1939 no ha tenido una presidenta de su comité ejecutivo nacional mujer y esa es una diferencia sustantiva que nosotros tenemos y han dicho algunos integrantes de acción nacional que ya está en la constitución pero no está por lo que hacen los partidos políticos diputado ¿por qué le dan tanto peso a Santiago Crill él puede manipular a Marco Cortés no, no, eso pregúntenle a ellos no, porque él fue el que anunció cuando teníamos un acuerdo no me enteré ni nadie de los seis integrantes que habíamos suscrito que habíamos puesto nuestra firma nuestra palabra que habíamos trabajado durante 15 días que estábamos incorporando nuestras reservas en una iniciativa que lo debe saber el pueblo de México fue propuesta de acción nacional ellos la presentaron la llevaron a la mesa y empezamos a confeccionarla juntos pero fundamentalmente su redacción correspondió a acción nacional y las reservas fueron las que nosotros incorporamos que no contravenía nada sino precisaba las acciones afirmativas y la paridad oiga diputado pero esto ya lo dialogó con el senador Monreal porque eso comentó la semana pasada que lo iban a dialogar con senadores nosotros ya les enviamos pero porque nosotros ya tenemos una postura vamos a esperar que es lo que resuelve acción nacional y su dirigencia pero ya en el senado al no ser que ayer en la noche hayan dado marcha atrás habían dicho que no va a pasar esta reforma bueno eso es decisión soberana de los senadores ahí no me voy a meter el diálogo entonces el diálogo bueno es primero el primer paso es acá ya después hablamos del segundo bueno ahora platíquenos de mañana de la mañana de Puebla mañana ustedes han observado como una práctica de la Cámara de Diputados en tanto representación popular es que se presenten los estados con una representación de su significado en términos artísticos en términos gastronómicos en términos culturales la cultura más amplia ¿no? artesanal de lo que es los estados sus danzas en fin y el día de mañana le corresponde a Puebla la capital de Puebla Puebla cumplió el día de ayer 492 años de su fundación Puebla Puebla es una de las ciudades con mayor tradición e historia de nuestro país es una ciudad que se fundó con origen criollo pero que el mestizaje fue incorporando las tradiciones de los pueblos originarios con la cultura española tanto en las cuestiones de carácter religioso como en su patrimonio edificado Puebla tiene en su patrimonio edificado verdaderas bellezas desde el palacio municipal pasando por sus conventos y dentro de los conventos destaca de manera muy significativa la capilla del rosario que está en el en el convento de santo domingo o en la casa de cultura de la ciudad de Puebla la biblioteca palafoxiana o la casa de alfeñique que también es una expresión del barroco y del churrigueresco muy notable y que lo tiene la ciudad de Puebla pero no solo eso además Puebla tiene una gastronomía amplia diversa y va desde la chalupa el mole poblano todo eso vamos a tener aquí el pipián lo que forma parte pues de la gastronomía de Puebla va a haber también la expresión artística artistas plásticos escultores va a haber este literatos en fin vamos a traer además de los artesanos y de las danzas de Puebla va a haber cuadrillas de huevos una expresión de lo que es Puebla para que lo conozcan no solamente los diputados sino estamos haciendo la invitación en general acá tenemos en este foro de infraestructura a presidentes municipales y gobernadores que nos hemos invitado para promover a nuestra ciudad coordinador en estos últimos 13 días que le quedan al periodo ordinario cuáles van a ser las prioridades de Morena para sacarlas la ley general de aviación civil para recuperar la categoría vamos a también impulsar ¿cavotaje incluido cabotaje? no ese ya lo comenté desde el principio vamos a hablar con el gobierno y con los otros actores especialmente por lo que hacen los trabajadores de la aviación y decidimos que eso se va junto con el gobierno que eso se va a separar del dictamen y nosotros vamos a trabajar lo que tiene que ver con las acciones para recuperar la categoría 1 en materia de aviación que es un compromiso que tiene México antes de que termine el mes de abril y también vamos a impulsar lo que es necesario para el país que tiene que ver con parte de lo que es la cuarta transformación recuperar el patrimonio nacional y vamos a impulsar la ley minera ¿y el tema de la actualización de las enfermedades? ¿fracaso o no la reforma? ¿la reforma de Altrife? no porque es una iniciativa que salió de acá eso habría que preguntarle a quienes no quieren hacer valer su firma ¿y la financiera rural diputado esta semana lo estaría discutiendo la comisión de Hacienda? no he visto la ruta mentiría tengo la ruta ya clara por lo que hace a la ley de minas la ruta clara para aviación pero no tengo la ruta nos vamos a reunir ahora con la vicecoordinadora a Leida para conocerla ¿y la actualización de la tabla de enfermedades laborales? coordinador también se va a aprobar ya se aprobó en comisiones pero también se va a aprobar ya en el pleno aún no hemos tomado mañana va a sesionar la junta de coordinación política y vamos a analizar eso porque tenemos también algo que es fundamental que se vino trabajando de manera colegiada con la tanto con el senador de la república como con colegios asociaciones lo que se refiere al código civil y familiar amigos y amigas con esto me despido ya sabes si te gustó suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y lo más importante comparte el video porque eso ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está haciendo el presidente con la cuarta transformación de la vida pública de este país nos vemos en el próximo video